hola amigos qué bueno saludarles nuevamente porque estamos por aquí conectados en facebook trayéndoles recetas súper buenas súper sabrosas para que todos ustedes se disfruten miren en esta oportunidad estamos haciendo este mega postre es un flan de guineo que yo sé que les va a quedar muy muy bien porque además es muy muy fácil y quiero que vayamos paso a paso haciéndolo ustedes conmigo para ello necesitamos 4 4 guineo maduro 4 huevos no sé cómo ustedes le llaman en su país al guineo maduro o al banano déjenme en los comentarios para saber cómo ustedes le dicen vamos a agregar también leche y vamos a picar el guineo agregamos leche condensada y vamos a licuar muy muy bien antes de continuar con el postre vamos a hacer este caramelo que es muy fácil es una combinación de azúcar y una vez tengamos el caramelo vamos a colocar agua agua caliente preferiblemente en la sartén vamos a mezclar nuevamente hasta que todo combina muy bien y quede un caramelo así como el que estamos viendo acá vamos a poner muy muy bien en el molde cuidado de no quemarse puedes usar un molde sin hueco también sea que éste lo estoy poniendo acá porque es el molde que tengo y además me gusta que quede con la forma del flan miren cómo vamos a colocar la mezcla sobre el caramelo y además lo vamos a hacer con ayuda de un colador esto para lograr que la espuma o la mayor cantidad de espuma posible quede fuera de la preparación ponemos a baño de maría en un molde redondo como éste puede ser o en el que usted tenga que quepa dentro de éste que quepa dentro el molde del flan vamos a agregar agua caliente en la fuente más grande y vamos a llevar al horno la temperatura y todos los detalles se los estoy dejando en la descripción y por supuesto seremos felices compartiendo en la mesa un postre como éste déjame saber en los comentarios si te gustó esta receta y si te gustaría que hiciéramos más recetas como ésta y por supuesto dime desde qué país nos estás viendo para mandarte un saludo en el próximo vídeo y y y y y y y